... Haciendo una invitación para mañana, que en lo que es este inicio de campaña, el precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, hasta haciendo una recorrida por todo el país, y bueno, invitando a la gente a lo que es la oportunidad de intercambiar, de escuchar y de interiorizarse en lo que es el mensaje de nuestro precandidato, que desde el centro venimos apoyando, y que en el cual creemos que es la persona para generar la continuidad en este gobierno y las reformas que se han llevado adelante, y que creemos que ya sea dentro del Partido Nacional o fuera del Partido General, las personas que aún no tengan decidido a quién votar, ya que esto recién está comenzando, tengan la oportunidad de intercambiar con él y de informarse y de escuchar de primera mano el mensaje de él. Y como lo remarcás, ¿no? Es el candidato de la continuidad de la actual administración. Sí, es la idea de continuar con el mandato que viene llevando Luis, que sin duda los grandes cambios del país y las reformas no se generan a veces en solo 5 años, entonces los cimientos que se han generado en estos 5 años, poder continuarlo en un periodo más. Y seguramente apostando a que la coalición prosiga con el liderazgo del Partido Nacional. Bueno, es la idea, sin duda, cuando uno genera la coalición, es un acuerdo entre todos los partidos de ir apoyando. Bueno, nosotros creemos que fue una muy buena herramienta para llegar al gobierno, que hay que mejorarla, que hay que profundizarla, y que, bueno, apostamos a que el partido la siga liderando, que eso ya es una decisión de la ciudadanía cuando ejerce su voto, pero sí, sin duda, pensamos que es el camino que hay que continuar para seguir gobernando el país. Bien, aprovechando este contacto contigo, Wilson Aparicio, comentanos, ¿ya está decidido que vas a ir a buscar la diputación? En el tema de la diputación, esto es por etapas. Siempre se dice que cuando llega este periodo electoral, tiene varias etapas. En esta primera etapa lo que se termina votando es quién va a ser el candidato único de cada partido, y se votan los convencionales para ver quiénes van a ser los candidatos el mayo del otro año. O sea que en esta simplemente lo que se termina votando son convencionales, ya sea para lo departamental o nacional, y en el cual en octubre viene la elección de diputados, un factible balotaje en noviembre, y después de 100 en el mayo vamos a empezar a hablar lo que son hasta las candidaturas departamentales. O sea, hoy lo que se buscan son determinados convencionales, y nosotros al ser parte de una gran agrupación, la idea es poder marcar dentro de esta agrupación, y bueno, después sentarnos y ver quién es la mejor persona para que sea el representante de nuestra agrupación en octubre del año que viene. Pero es una segunda etapa, hoy estamos abocados a conseguir los convencionales para que Wilson Esquerra sea nuevamente candidato a la intendencia, y conseguir los convencionales dentro del Partido Nacional para que Delgado sea el candidato único del partido. Como ya se sabe, Ignacio Obrá también se sumó a lo que es de centro. Pero, ¿se apuesta a que se junte o se une a la 550, o la 430 puede ir aparte, también respaldando lo que es la candidatura a Álvaro Delgado? Bueno, con Obrá tenemos una excelente relación, y años compartiendo además dentro de las filas del Partido Nacional, hay una buena relación. La idea es sentarnos después todos juntos y generar lo que va a ser la estrategia, tanto para las internas como para octubre. Eso todavía no hemos generado adentro de la agrupación, pero sin duda vamos a llegar a buenos entendimientos, porque realmente la relación es muy fluida. Alicia, el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por este espacio, Germán. Un placer estar aquí. Bueno, comentanos, también desarrollando la invitación por la presencia de Álvaro Delgado aquí en Tacuarembó. Así es, los esperamos, invitamos a toda la ciudadanía a participar mañana, 19.30, en la Departamental Nacionalista. Creemos que es una instancia muy importante, en la que primero va a haber una conferencia de prensa y luego va a haber un mano a mano con nuestro precandidato y consideramos que es el mejor dentro del partido. Y bueno, es una instancia para consultar, para escuchar y para generar esa opinión sobre lo que es el mensaje de Álvaro Delgado.